Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Peruana Viviendo en Turquía. El día de hoy les tengo otro video que me han estado pidiendo mucho y es sobre mi colección de bases de maquillaje. Tengo maquillajes de todo tipo, de todo precio, de todas las marcas. Mentira, amigos. Tengo algunas bases que me gustan, así es que, pues, si ustedes quieren saber cuáles son las bases que tengo, las bases de alta, media, de poca cobertura, los invito a que se queden y sigan viendo mi colección de bases. Bueno, amigos, vamos a empezar con la base que más uso a diario, con la que, pues, me saca de apuro así cuando estoy apurada, sobre todo cuando tengo que ir a dejar a mi hija, ya saben que yo todos los días tengo que ir y venir, entonces, para no ir con la cara así asustando a la gente, pues, uso una base en mousse, una base que es económica, no es tan cara, es fácil de aplicar, lo puedes hacer con una brocha, para eso vamos a empezar y les voy a enseñar. Uso esta brocha que es tipo kabuki, que le llaman kabuki, ¿no? Es una que me compré de marca china, tengo esta y tengo la de Real Techniques, la esponjita, que, pues, esa va también muy bien, pero si voy a usar la que voy a usar ahora, que les voy a mostrar, si es la base mousse, esta, si es esta la que voy a usar, por ejemplo, esa que es en mousse, así, pues, para esto uso esta brocha, porque es más fácil de aplicar, y ya, pa, 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 y ya estás, vámonos para la calle, ¿no? Pero si voy a usar una base de maquillaje líquida, pues, ahí sí uso, este, pues, la esponjita, ¿no? Húmeda, esta está humedecida, porque me usé hoy día para maquillarme, así que voy a empezar con esta base, amigos, es una base de media cobertura, tampoco no es alta, se te llegan a notar algunas manchitas, pecas, si tienes, pero queda muy bien, y como les digo, la sensación que deja esto es de, como si no tuvieras nada de maquillaje, cubre, cubre, si no tienes manchas, esto te va a cubrir bastante, pero si tienes manchas, pecas, como yo, pues, se te va a dejar ver un poquito, pero, es muy buena, yo esta la estoy usando ya bastante tiempo, y sigue igual, no se me acaba, miren, esta es de la marca Diadermine, o Diadermine, tiene, es Vivi Mousse, y tiene Lifting, miren, es esta marca, este es en el tono más clarito, esto solamente tiene dos tonos, un oscuro y un claro, este es el más, bueno, este es el primer color que se me asemeja, es verdad que queda un poquito blanco, bueno, para mi tono, un poquito, un pelín, pero con un polvo, como este, porque después de este, a mí me gusta ponerme, pues, para sellar, me pongo polvos, y yo uso este de Max Factor, viene aquí con su esponjita, y este, es un tono, más oscurito que el mío, y entonces como la, la base esta en crema, me deja un poquito blanco, pues, con esto lo pongo encima, y ya tengo el tono perfecto para mí, este polvo, es en el tono, 42, Deep Beige, es de Max Factor, miren, como lo pueden ver, es un, eso también se puede usar solo, sin la base, y también te va a colir un poquito, pero a mí me gusta que quede un poquito más, ¿no? Entonces uso esa, ese mousse, entonces amigos, esa es la BB Cream que tengo, pero es mousse, ¿no? Ese es para uso diario, así cuando uno va a salir a las carreras, les recomiendo ese, ¿no? Luego amigos, también cuando estoy así a las carreras, o estoy ya empezando el verano, y uno empieza como que a sudar un poco, pero igual no quieres andar desarreglada, uso esta BB Cream, miren, es de la marca Garnier, y tiene protector de 50, que está muy bien para el verano, uso este, porque es ligerita, te cubre, te deja la piel como fresca, pero tampoco estás como que ahí, con la pasta de la base, ¿no? Esto es como que más natural, esto yo lo uso ya, cuando estamos entrando al verano, y hace calor, y uno suda, pues uso este, y como tiene factor de protector de 50, pues va muy bien, ese es en el tono, color medio, de Garnier, va muy bien, eso también dura bastante, esto te lo puedes aplicar con la mano, porque cuando te aplicas con la brocha, como esta, como que el producto se queda más en la brocha, si te aplicas con la esponjita, también como que te, no cubre tanto, yo les recomiendo que se la apliquen con los dedos, es muy, este es un poco más líquida, amigos, es un poco más líquida, queda, pues más fácil con la mano, y se esparce bastante bien, no tiene que tener una brocha, luego tengo esta, que también es de la marca Eibon, de la, pues de la línea Solution, Baby Cream, este tiene un protector de 5, de 115, ¿no? de 15, de 15, factor de protector de 15, esa me la compré, también me gusta, este producto, cuando te pones, queda como un poquito así, como si tuvieras iluminador, ¿no? y yo como tengo la piel, súper, súper seca, pues eso me hace ver, como que, pues la cara estuviera un poco más, fresca, como el que he visto que dicen, jugosita, ¿no? que se ve mejor, no se ve ahí, como que seco, como si fuera, pues un cartón, ¿no? entonces, este, pues tiene esto, este es un poquito oscurito, amigos, para mi tono de piel, pero al poner, como que se acomoda, a tu tono de piel, este es el color más clarito, que tenían de esa línea, miren, es así, es de la marca Solution, esta es de la Baby Cream, entonces, estas dos, lo uso, cuando ya está empezando el verano, y no quiero andar ahí, todo pegatoneada, con el mousse, porque este mousse, lo uso yo más para invierno, ¿no? porque tiene como hidratante, es un poquito más, no sé, más cremosito, lo uso más para invierno, esto ya para verano, ¿no? ahí tengo en dos tonos, yo tengo la piel blanca, entonces, siempre trato de usar colores, así que sean beige, y así, otra de mis bases favoritas, para el día a día, o ya para ir un tonito, un pelín más acomodadita, así que me cubro un poquito más, es esta base de Infalible, lo voy a mover, para que ustedes lo vean, miren, es de la marca Infalible, dice que tiene 24 horas de, pues, de duración, esta la tengo en el tono beige, beige doré, o golden beige, en el tono 140, como pueden ver ahí, esta base me la regaló mi esposo, porque ya se enteró que, pues, no tenía bases en ese tiempo, me acuerdo, no me acuerdo cuánto, ya tengo con este, pero ya, ya, ya está como que la final, ya está por acabar, esta base me gustó mucha, mucho me gustó esta base, fue un regalo de mi esposo, y le atino, pues, al tono, en el tono 140, tiene una pompita así, que uno puede ir aplicando, tal, esto no cubre tanto amigos, pero depende, si lo vas a graduar un poquito más, te puedes poner dos capas, y cubre bien la cara, yo te, como les digo, o como les repito, yo tengo pecas en la cara, tengo manchas, tengo lunares, y así, entonces, esa base me gusta mucho, pero tampoco no es como que, esa base como para una ocasión especial, así, esto es como que algo, que cubre, pero medio así, es media baja, no es tampoco es media alta, no es que cubrir mucho, esto, es algo que tu piel no tengáis pertenecciones, y con esto pues ya, es suficiente, pero para mí no, entonces, esto es como para, ir un poquito arreglada, pero no cubre mucho, o sea, se nota, no la feca, es este infalible, como les digo, me gusta también esta, esta, las que les estoy mostrando, son las que más me gustan, con las que he repetido, y así, y calidad, precio, va muy bien, luego amigo, tengo otra base, esta es de la marca, ya una marca turca, que muchos me han estado preguntando, que base es, que base es, esta no es, pero es una versión, de que ya ahora les voy a enseñar, es de la marca Flormar, ya saben que Flormar, es una marca turca, es una base mate, como lo pueden leer ahí, tiene vitamina E, y eso, no, esto es en el tono, número 302, esto te deja mate, amigos, en la cara, miren, tiene así su pompita, el envase, también es mate, como que da la alusión, de que es mate, esta base, me queda un poquito, a mi, oscurito, pero esta base, yo lo uso para verano, que quiero que me quede así, mate, más cubriente, uso esta, porque en verano, pues después de ir a la playa, que es un poco morena, y las bases que han visto, son las que uso, en invierno, cuando uno está un poco más blanca, pues que no nos da el sol, es ideal, pero con esta base, lo uso para el verano, y lo voy graduando, me pongo una gota, y medio cubro ahí, y si quiero más, pues pongo otra capa, y así, entonces, esta base de Flor Mar, también me gusta mucho, pero lo uso, pues solamente para el verano, cuando ya estoy un poquito, bronceada, quemada, y así, otra base, esta si es la reina de las bases, esta base amigos, se la vi a una muchacha en la calle, una turca, una muchacha turca, que tenía la piel súper bonita, se veía que tenía base, pero la base de, le cubría pues hasta el alma, cubría todo, ¿no? Entonces, yo dije, se lo tengo que preguntar, porque yo andaba en ese tiempo, andaba buscando bases, que me cubran, pero que no sean tan caras, ¿no? Ya saben, bueno, bonito y barato, entonces, íbamos en el taxi, las dos, bueno, en el tipo taxi, así como unos colectivos, que hay por acá, y dije, ¿le pregunto o no le pregunto? Le voy a preguntar, me aviento a preguntarle, y le digo, qué bonito tu base, ¿dónde te lo has comprado? ¿Qué marca es así, de poquito a poquito? Y, justo la chica lo tenía, bueno, su base de maquillaje, lo tenía en su cartera, y me saca, y le digo, me dice, es esa base, ¿no? Para esta, también es de la marca Flor Mark, que es una marca turca, muy buena, por cierto, entonces, lo saca de la cartera, y yo dije, le tengo que tomar foto, porque no me puedo equivocar, con esta base, entonces, le tomé la foto, me fui a buscar precio, de esta base, estaba bien de precio, esta y esta, esta es un poquito más cara, que la de L'Oreal, pero esta y esta, comparándolas, este se lleva, pues, el premio mayor, ¿no? Este es una base, de full cobertura, tiene 12 horas de, pues, que te va a durar, dice, y tiene un protector de 15, o sea, un protector solar de 15, amigos, no les miento, con una sola gotita, que te pones, te pones una sola gotita, y te, y tienes toda una cara, ya lista para, es como que una pared, recién pintada, para tú ponerle, lo que tú quieras, pintarlo como tú quieras, te haces cejas, te haces todo lo que quieras, esta base, tiene su pompita, miren, tiene su pompita, pero yo no la uso, porque la primera vez, que lo usé, me salió, o sea, me sale una buena, un buen chorrito, con una sola pompa, pero la cara, me quedó demasiado, ya cubierta, entonces, lo que yo hago, es que le abro aquí, tiene para destapar, y le saco, apenita, así con el dedo, nomás, una nada, y me doy puntitos, y con eso suficiente, esta base, yo voy a volver a repetir, yo soy en el tono, 102, soft, beige, yo voy a volver a repetir, con esta base, de esta base, nunca más me voy a volver a despegar, antes de encontrar esta base, yo ya me había comprado, una base, que yo decía, pues, ay, las que son caras, pues, deben de ser cubrientes, tiré muchos tutoriales, por YouTube, busqué por internet, me informé, según yo, para buscar una base, pues, bueno, invertir en una, y que me dure, y que, pues, me cubra, y, y, pues, eh, para yo encontrar, lo que estaba buscando, de una base, que me cubra, que me tape, todas las pecas, y así, ¿no? Estaba en ese, y ese tiempo, estaba buscando eso, entonces, esta, antes de comprar esta, te quedé comprándome, esta, esta es mi base, más cara, que tengo, amigos, en toda mi colección de bases, esta, todas las que tengo aquí, son económicas, pero esta, me costó caro, un ojo de la cara, este fue un regalo, que me hice yo misma, por cumpleaños, o creo, por día de la madre, si no recuerdo, miren, es la, eh, Estudio Fix, de Mac, y tiene un protector de 15, fui a la tienda de Mac, y le pregunté a la muchacha, que si tenía una base, que me cubre todo, se le conté, no tengo manchas, quiero que me lo cubra, no quiero que se vea, quiero que se vea una cara, pues bonita, ¿no? Y me recomendó, esta base, que por cierto, la pompita esta, te la venden, no te la dan, incluido, viene con otra tapa, una, una tapa roca, ahí, que no tiene pompita, entonces, tú te compras la pompita, entonces, base pompita, me salió, cariñoso, pero yo, teniendo la esperanza, de que con esta, ya iba a tener la solución, es verdad, que esta queda muy bien, en la cara, te da un efecto natural, no se siente, como que tuviera mucha base, pero no, no era lo que yo estaba buscando, entonces, a comparación de esta, con esta, que es esta de Mac, pues, me quedo mil veces, con esta, esta es un poco más económico, cubre bastante, la cara queda bien, muy bien, te dura bastante, que es importante, y te deja mate, esto no es este, no tiene como efecto, así como, si estuviera el iluminador, te da mate, mate, cubre, te tapa todo, como te digo, si le pones una pompa, te llega a cubrir, demasiado, no, entonces, lo que yo hago, como les digo, abro la tapita, entonces, de toda mi colección, amigos, en esta, no, pues, no debí de haber invertido, he usado una vez, nada más esta base, y lo uso, para ocasiones, súper, súper, súper especiales, esta, también, para, pues, para ocasiones especiales, está dicho, de que, pues, de que, cuando se me acabe, este, nunca más, lo voy a volver a comprar, y me voy a comprar, de esta, porque, esta es la buena, amigos, esta base, te cubre un montón, el día de hoy, dirán, pues, que base estás usando, que base, que base, estoy usando esta, miren, la infalible de, L'Oreal, me puse, también, igual, ahí, poquito, nomás, menos de media pompa, lo menos que pude sacar, me la puse, me la he aplicado, con la esponjita, de Real Technic, o esta esponjita, me la apliqué, esta, así, me puse un poquito, de iluminador, rubor, un poco de contorno, cejas, ya saben, así, bien, que rápido, el maquillaje, porque tenía que, llevar a tu mano al colegio, si me preguntan, que base recomiendo, pues, tengo tres, amigo, tengo tres bases, recomiendo esta, que es para el verano, y es ligerita, también lo pueden usar en invierno, pero yo la uso más en verano, esta, por el precio y la calidad, está muy bien, la de Garnier, queda muy bien la cara, y ya estás lista, bien rápido, otra, para así, bases de más alta cobertura, recomiendo, esta de Flormac, este, ya si tienes dinerito, pues, y te puedes dar ese gusto, cómprate también la de MAC, pero la de MAC, no cubre tanto, amigos, pero si, da un efecto bonito, en la cara, si tú eres de las personas, pues, si estás buscando, más cobertura, que la que te da, esta de MAC, pues, esta es tu base, esta es una marca turca, no sé si en otros países, lo pueden encontrar, pues, este, esta base, esta base, la, la, pues, la que nunca más, voy a volver a cambiar, voy a comprarme de esta, yo, si tuviera que cambiar todas mis bases, pues, quedarme con una sola, es con esta, ¿no? Y, antes amigos, no menos importante, me había saltado este paso, antes de maquillarse, cualquier cosa, ponerse base en crema, en mousse, en polvo, en lo que ustedes quieran, es muy importante, foliarnos la cara, porque siempre hay, pielecita muerta, tenemos la, la cara seca, entonces, es importante, antes de ponernos bases, así que sean pesaditas, o, o cualquier tipo de base, amigos, esfoliarnos muy bien la cara, ponernos, este, una crema, una crema hidratante, de la que sea, de la marca que sea, y esta marca que yo estoy usando, es una marca turca, muy buena, tiene una línea de, conméticos, shampoo, y todo, es, se llama, Bee Beauty, esta es una hidrogel, esta crema tiene ácido, hidrolúrico, y vitamina E, este es para todo tipo de piel, te hidrata, es así, miren, es como un gel, es como agüita, no sé, tú te lo pones, te hidrata bien la piel, ayer en el video que me vieron, no sé, pues para que me siguen, en el video que hice ayer en el, en el en vivo de mi cumpleaños, solamente tenía esa cremita, y la cara se ve así como, pues hinchadita, un poquito, como que te, como que se te ve bien, como si tuviera un lifting, algo así, entonces recomiendo también, ponerse, pues crema, después de haberse esfoliado la cara, para poder ver, realmente, como quedan las bases de maquillaje, en nuestro rostro, es importante esfoliarnos, por lo menos, una vez a la semana, ponernos cremita, si es verano, ponernos protector solar, en la cara, y bueno amigos, espero que, les haya quedado claro, las personas que, que tenían pues, el pendiente de saber, que bases uso, que bases, son las que tengo, en mi colección, como han visto, tengo tres, cinco, seis, siete bases, por ahora, uso todas, por si me dicen, y tanta base, y usa, pues si, uso todas amigos, voy variando de día en día, según la ocasión, según el tiempo que tenga, voy variando, no, así que, estas son las bases, espero que les haya quedado claro, comentenme en los comentarios, ahí abajito, que base, es la que ustedes usan, y les cubre bastante, el rostro, que sean buenas, bonitas, y baratas, ya saben, que por aquí, pues no estamos para gastar tanto, pero si, queremos vernos guapas, bellas, así que déjenme en los comentarios, que base me recomendarían a mi, para mi tipo de piel, que tengo muchas pequitas, manchas, pues déjenmelo ahí abajo, en los comentarios, también díganme, si ustedes usan, algunas de estas marcas, que les he mostrado, yo, el día de hoy, no sé, si están felices, con esas marcas, si las recomiendan, no las recomiendan, y así, amigos, bueno, entonces, nos vemos en otro próximo video, amigos, no sin antes recordarles, de que tengo página de Facebook, de Instagram, que por allá me pueden seguir, no se olviden, de que si son nuevos, por este canal, no olviden de suscribirse, es totalmente gratis, me ayudarían demasiado, con mi canal, suscribiéndose, dándole me gusta, compartiendo, para que mucha más gente, se suscriba a este canal, y bueno amigos, nos vemos en otro próximo video, cuídense mucho, portense bien, ¡Goruchurú!